Y hoy conocimos una noticia, muchos padres de familia creo yo que se hacían la idea de que sus hijos iban a regresar ya en estos días a clases, sin embargo hoy conocimos que el Ministerio de Salud, o bueno mejor dicho el Ministerio de Educación suspendía el regreso presencial a los centros educativos tanto públicos como privados y se va a mantener esta modalidad virtual. La decisión fue tomada precisamente hoy, dieron una conferencia de prensa, ustedes fue una decisión tomada por una instrucción, una sugerencia que ustedes dieron, Ministro, ¿por qué se toma la decisión precisamente de suspender las clases? Sí, estamos observando primero que definitivamente la cantidad de casos a través del análisis epidemiológico que se está verificando constantemente en el monitoreo del día a día, en los tamizajes comunitarios, en los tamizajes sentinela, en los barridos comunitarios, en las atenciones de todo el sistema integrado de salud, reportan un incremento en la cantidad de casos que la población lo ha estado observando. Y lo podemos ver en las gráficas del día a día, a nivel de toda la población salvadoreña se ha dado cuenta la cantidad de casos que se están observando precisamente desde el día 13 de diciembre, en el cual esa tendencia de entre 250 casos y 290 casos, precisamente esta franja de acá, pues ya se está sumando acerca de las cuatro semanas, completando prácticamente un mes, precisamente este bloque de acá. Y eso es el análisis en el cual hay evidencia a nivel de los datos epidemiológicos de que constantemente se ha mantenido esa tendencia y iniciar una actividad en la cual el flujo alto de personas, que no solo significa el flujo de los estudiantes que están asistiendo a los diferentes centros escolares, sino que también la dinámica estudiantil, el hecho de poder trasladar a todos los niños, a todos los jóvenes, hacia el lugar donde reciben su educación presencial, pues conlleva a que salga un adulto mayor o a que salga una persona de la familia, genera aglomeraciones en todas las unidades de varias modalidades de transporte, sea transporte colectivo, sea transporte escolar, sea el transporte cotidiano. Entonces va generando que en esta dinámica poblacional el alto flujo, el tamaño de las diferentes y las características de las diferentes aulas faciliten la transmisión y por supuesto de esta manera se pueda incrementar los contagios de COVID-19. Existen decisiones en las cuales no se puede iniciar este tipo de actividades en las cuales va a generar mayor contacto o aglomeraciones, en su caso, como es el caso de recibir clases y el flujo alto de estudiantes. Y precisamente en este momento incremento, no podríamos tomar una decisión en el cual pueda facilitar o pueda ir generando mucho más contagios en el territorio. Por eso se analiza todo, siempre se va a decidir con prudencia lo más beneficioso para la población salvadoreña, para salvaguardar la salud sin afectar otras actividades, pero sobre todo el valor principal es por la salud y por supuesto de esta manera conservamos y garantizamos la vida, que es un deber constitucional que se tiene por parte del gobierno. Es importante mencionar que siempre se ha tenido claro este objetivo y da una alegría cuando observamos que una de las principales acciones que se tomó por parte del presidente de la República, Naveen Bukele, fue darnos las herramientas, porque se tenía ese concepto y ese objetivo claro, que es la salud de la población. A pesar de que en su momento se llamaba alarmantes al país por tomar decisiones como cerrar el aeropuerto, pero que gracias a todas esas decisiones en las cuales siempre se tomó la salud como prioridad, hoy tenemos un manejo bastante favorable y reconocido internacionalmente ante el manejo de la pandemia de COVID-19. Claro. Ministro, ¿le parece si vemos una nota y que hemos preparado por supuesto para todo el pueblo salvadoreño de cómo se encuentran las cifras de la pandemia actualmente? Vamos a conocerlo a continuación. Solo 3.757 casos de COVID-19 están activos en el territorio según cifras del Ministerio de Salud, que a la fecha reporta 47.355 casos confirmados. En el primer lunes de enero se reportaron 268 nuevos contagios y se brinda atención médica a 6.122 salvadoreños identificados como casos sospechosos. Aunque el estado de salud de la mayoría de los pacientes es alentador, en las últimas 24 horas se reportaron 9 decesos por COVID-19 entre las edades de 40 y 80 años. Las autoridades exhortan a la población a respetar las medidas preventivas. También ponen a disposición las cabinas móviles que recorren el territorio para realizar tamizajes gratuitos. Bueno, así están precisamente las cifras, ministro. Es decir, hemos visto un incremento sostenido en los casos acá en el país y esto obviamente también genera alarma para ustedes como Ministerio de Salud. Y ahí lo veíamos las cifras precisamente hace un par de segundos en pantalla. Sí, definitivamente no todas las acciones van en el marco del cumplimiento de las normativas, sino que hay dinámicas y precisamente lo que observamos de los estudiantes es una de ellas, en la cual el Ministerio de Salud tiene que emitir recomendaciones macro, recomendaciones en todos los sectores de la sociedad para garantizar que se dé control a la pandemia. Y eso se ha venido verificando constantemente a través de un trabajo articulado, interinstitucional. Eso es uno de los mayores éxitos que se ha tenido. Lograr integrar a todo un gobierno, a todo un país, trabajando específicamente por una enfermedad que está generando una situación mundial bastante delicada, como es el caso del COVID-19. Y partiendo de eso, poder tomar las intervenciones en promocionar la salud y no solo vemos parte de trabajo por el Ministerio de Salud, sino que vemos un viceministerio de Transporte, una Defensoría del Consumidor, un Instituto Salvadoreño del Seguro Social, una Fuerza Armada, una Policía Nacional Civil, la población salvadoreña, el personal de primera línea que incluye medios de comunicación comprometidos y también diferentes instituciones, diferentes países hermanos en función de salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Yo creo que ese es el mayor éxito obtenido, el trabajo interinstitucional, articulado, en equipo y, por supuesto, con el apoyo del presidente Nayib Bukele. Por supuesto. Hace unos días decía la ministra de Educación, que por cierto la vamos a tener a las 8.30 de la noche, les dejo ahí la invitación para que se queden con nosotros, decía que las escuelas se estaban preparando con diferentes protocolos de bioseguridad, protocolos sanitarios. ¿Esto obviamente es verificado por ustedes y avalado también por ustedes? 100%. Se ha tenido un trabajo muy de la mano con el Ministerio de Educación. Hemos platicado en constantes ocasiones con la ministra Hananía acerca del manejo específicamente en el retorno a clases y precisamente esto es una logística que no solo implica la decisión que se ha tomado en el marco de la evolución epidemiológica de esta enfermedad, sino que también existe una logística atrás para poder hacer un retorno seguro a clases. Y toda esa logística, todos estos protocolos, todas estas intervenciones han sido un trabajo articulado en el cual se ha elaborado plataformas en las cuales de esta manera todos los centros educativos pueden hacer llegar el cumplimiento de las normativas, recibir un apoyo cercano por parte de las instituciones que estamos evaluando en el manejo de esta pandemia para que se crean los lineamientos, para que se avalen estos lineamientos, para que se cumplan las medidas de bioseguridad correspondientes, para que se formulen los protocolos de trabajo, los protocolos de estudio, tanto híbridos que sean presenciales, semipresenciales, virtuales, de una manera en la cual no se exponga a la población. Sin embargo, toda esta preparación se ha realizado muy apegado y por supuesto comprometido por parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la población salvadoreña, pero hay ciertos factores que se salen de las manos específicamente en el marco del retorno a clases y es la evolución de la pandemia como tal. Estos datos que están constantemente variando, estos datos que corresponden a ciertas acciones que pueden ser por parte de la población, por parte de un pequeño grupo que todavía no tiene la credibilidad que esta enfermedad puede generar complicaciones, esto fomenta que la cantidad de casos, o a relajar las medidas, a que la cantidad de casos pues se incremente y esto no es favorable cuando se aplican dinámicas en las cuales bastantes grupos de población se ponen en conjunto en un momento determinado de tiempo. Claro, y me imagino yo también, perdón Ministro, que en las festividades como Navidad de fin de año, este tipo de situaciones también se complica aún más, vemos familiares reunidos, hay muchas personas, y le digo porque también en redes sociales veíamos que había salvadoreños que hacían giras de casa en casa visitando a la familia y todo, me imagino yo que también este tipo de situaciones empeoran aún más la pandemia en el país. Totalmente de acuerdo y tenemos dos situaciones separadas, una de ellas es la característica de las festividades de fin de año en el cual de alguna manera se facilitó las aglomeraciones o las reuniones en el cual se puede generar incluso un pequeño aumento, una cantidad de casos arriba de lo que se ha venido observando. Y por otro lado tenemos la dinámica poblacional en la cual más de un millón de estudiantes se presentan a las áreas y eso se acompaña de más de un millón de personas adicionales que acompañan a los lugares de estudio con lo cual ustedes pueden tener una idea de ese alto flujo cerca de dos millones de salvadoreños movilizándose al día a día en el contexto de la educación pues precisamente en el marco en el cual estamos observando una tendencia de 250, 290 casos que ha estado creciente por cuatro semanas y todavía a eso le sumamos la intervención con más de dos millones de personas en la dinámica estudiantil, precisamente eso sería una acción que conllevaría a la exposición de una persona que probablemente pueda tener la enfermedad, una persona que sea susceptible y por supuesto suceder lo que es la principal característica de este virus, transmitirse con una facilidad y por ende generar a largo plazo o complicaciones o incluso letalidades. Entre las cifras que tenemos es que del 1, escuche bien, del 1 al 4 de enero de este año y usted me dice si me equivoco ministro, usted tiene los datos oficiales, se contabilizan, escuche bien, 840 personas contagiadas y el grupo etario entre los 20 y los 39 años son los que más se han contagiado a lo largo de esta pandemia en el país, donde se registran más de 46 mil contagios de COVID-19 si tomamos datos de marzo a diciembre de este año, es decir, y todavía nos falta contabilizar porque creo yo y usted me dice, el virus obviamente va evolucionando y creo que las reacciones al virus se dan días después de haberse contagiado. Estamos a, ¿qué? 5 de enero y las festividades fueron hace 5 días de fin de año, es decir, ¿se podría ver en los próximos días un aumento de casos? Podría ser una de las características. Que esperemos que no, pues, pero... Esperamos que esto no sea así, pero podría ser una de las características, precisamente, no es inmediatamente la presentación de sintomatología de poder estar en contacto y pasa un par de semanas, sin embargo, el sistema de salud está robusto, el sistema de salud tiene una logística, una coordinación y una posibilidad de la atención a la población salvadoreña en el marco de la pandemia, lo cual debe darle una tranquilidad, sin embargo, no debe también generar confianza o exceso en relajar las medidas o en no practicar los protocolos de bioseguridad, porque ningún sistema de salud tiene la capacidad para poder tener una cama hospitalaria por cada uno de los habitantes de su territorio, y partiendo de eso, hacemos uso prioritario en base a la disponibilidad y, por supuesto, generar alta cantidad de contagios en el marco de no cumplir las medidas, puede generar una, de alguna manera, deficiencia en los sistemas de salud, como ha sucedido en Italia, en España, en Estados Unidos, que California, ahorita siendo uno de los estados con mayor capacidad financiera, pues no tiene camas hospitalarias para poder atender a los pacientes que tienen una complicación por COVID-19. No, y la verdad es que se tomó la decisión también de construir un hospital de El Salvador, que ha sido de mucho beneficio para muchos salvadoreños. Yo sé que más de algún salvadoreño que nos está viendo, ya sea el salvadoreño, el familiar de este salvadoreño que nos está viendo, pasó por el hospital de El Salvador y por toda la red de hospitales que han sido renovadas por completo, y es lo que se heredó del gobierno actual. Y es que realmente el trabajo que ha realizado el gobierno liderado por el presidente de la República, Nayib Bukele, todas esas estrategias sanitarias preventivas que se han desarrollado han sido muy reconocidas, ministro, por organismos internacionales, como por ejemplo el directorio legislativo, que para los que no conocen este es un organismo no partidario que promueve todo el fortalecimiento de los sistemas democráticos y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, mejor conocido como WTTC en inglés, que nos declaró como un destino seguro en la pandemia. Es decir, el manejo de la pandemia ha sido un éxito y esto ha sido evidente no solo entre los salvadoreños, sino en la comunidad internacional. Vamos a revisar rápidamente a través de la siguiente nota el reconocimiento que se hace sobre el manejo de la pandemia acá en el país. El Salvador se mantiene como uno de los países de la región con menos contagios y fallecidos en medio de la pandemia de COVID-19 que ha cobrado la vida de más de 86 millones de personas en todo el planeta. Del sobresaliente desempeño del presidente Nayib Bukele y su gabinete de gobierno han sido testigos los salvadoreños, tanto que en todas las encuestas realizadas en 2020 el manejo de la pandemia es el factor mejor evaluado sin que esto haya significado bajar la guardia en el tema de la seguridad ciudadana. Ejemplo de ello han sido los exitosos resultados de acciones contempladas en el Plan Control Territorial. Todos los indicadores de criminalidad han reducido, entre los que destacan los homicidios con una baja del 44.9%, una cifra histórica y sin precedentes, así como las extorsiones. Todo esto pese a la constante obstaculización que han protagonizado los diputados de la Asamblea Legislativa, principalmente de las bancadas mayoritarias ARENA y FMLN. A los legisladores de estos partidos políticos no les bastó restringir el financiamiento, sino que montaron comisiones para llamar, interpelar y tratar de deslegitimar a funcionarios involucrados en el manejo de la pandemia y la seguridad, como a los ministros de Defensa, Salud, Obras Públicas y Viceministro de Seguridad, quienes siempre han presentado informes completos y sólidos argumentos sobre su desempeño a lo que se suman los irrefutables resultados obtenidos en diferentes carteras de Estado. Daniel García, Noticiero El Salvador. Bueno, ahí veíamos el tema de la pandemia, es decir, el manejo exitoso que ha hecho el gobierno, ministro, del tema de la pandemia, ¿es evidente? Sí, totalmente evidente. Y no solo lo dice la población salvadoreña, no solo lo dicen todos los sectores, una buena parte de los sectores en el país, sino que a nivel internacional están siendo muy valoradas las decisiones que se tomaron en su momento. Hemos visto cómo no solo fue la implementación inicial de toda la estrategia, sino que rutinariamente se han ido confirmando las acciones que el país ha tomado y por supuesto que han sido relacionadas a los datos más favorables en el manejo de la pandemia. Yo recuerdo en un momento cómo se criticaba el por qué El Salvador tomaba las pruebas solo al tamizaje a nivel territorial y no solo a los pacientes que tenían síntomas. Y fuimos muy criticados porque otros países a nivel internacional decidían solo tamizar o solo tomar esas pruebas a los pacientes que tenían sintomatología. Y hemos visto cómo ha cambiado esa confirmación y cómo el tamizaje rutinario como el que se ha realizado en El Salvador se ha relacionado a mejores manejos y datos mucho más favorables a nivel internacional. Y lo ha ratificado y lo ha mencionado en múltiples ocasiones la comunidad científica internacional. Precisamente el hecho de poder abordar, el hecho de poder identificar de manera oportuna lo que está sucediendo en todo el territorio con el tamizaje, 630 mil pruebas, más de 630 mil pruebas, nos posiciona con resultados favorables. Y no solo esta es una de las decisiones acertadas en el manejo de la pandemia, sino que han sido una serie de decisiones que ha posicionado al país en una situación más favorable, en una situación de mayor beneficio para la población en comparación con los países de la región y en comparación con otros países a nivel internacional, pero sobre todo que tienen como objetivo salvaguardar la vida de la población. Cuando partimos de un objetivo claro, el cual el presidente fue el que nos encomendó garantizar y cubrirle las necesidades a la población salvadoreña en el marco de la salud y eso realizarlo de manera articulada y en equipo, pues precisamente se tiene claro por cuáles son las acciones y las intervenciones que deben de tomarse. Por supuesto, y más cuando el 96% de la población, ministro, respalda, y esto lo hemos visto en las últimas encuestas realizadas, respalda las acciones que se han hecho, las acciones preventivas contra la pandemia, según las últimas encuestas, como reitero. Y dado que la percepción, es decir, el 96% de la población salvadoreña respalda el manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno, organismos internacionales como los que usted ha mencionado también respaldan. Vemos todavía una Asamblea Legislativa que insiste en preguntar, consultar y citar a los funcionarios del gobierno que han trabajado en el marco de la pandemia salvaguardando la vida del pueblo salvadoreño. Lo veíamos también con la llegada suya, ministro, a esta Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Y veíamos una negativa todavía de los diputados y veíamos críticas hacia el gobierno cuando hemos visto resultados evidentes, ministro. Sí, es de alguna manera difícil comprender cómo todavía, ante tanta evidencia, ante tanta estrategia, ante tantas decisiones en las cuales la población salvadoreña las ha visto llegar, contrataciones de diferentes servicios que por algún motivo no existían, el hecho de poderle acercar medicamentos hasta la puerta de la casa, el hecho de tener un call center para llamadas, el hecho de tener un kit de medicamentos para las enfermedades y los pacientes con síntomas leves, el hecho de poder implementar el tamizaje en más de 630 mil pruebas, el hecho de poder tener un hospital que ha dado la alegría de reunir a más de 2 mil familias. Entre una de tantas estrategias que hemos mencionado constantemente, realmente lo único que da la sugerencia ante tanta negativa es la falta de comprensión ante lo que se está discutiendo constantemente y que de alguna manera nos genera retrasos en las actividades que constantemente nosotros tenemos que garantizar porque es un deber constitucional el que cada uno de nosotros tiene cumpliendo una función en la cartera de Estado asignada. Claro, y por eso le digo, contrasta mucho con la oposición política, con los diputados, la opinión de los diputados y de esta comisión que de hecho, y dijimos hace un par de segundos, llegó el ministro de Salud junto al ministro de Obras Públicas precisamente a explicarle a los diputados todo el tema del manejo de la pandemia. Vamos a conocer en la siguiente nota qué es lo que ocurrió hoy en el primer órgano de Estado. Cinco horas sesionó la comisión especial que investiga el trabajo del Ejecutivo para atender la pandemia por COVID-19. El titular del Ministerio de Salud, como de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Salud contestaron, ampliaron y explicaron a los diputados las mismas preguntas de meses atrás. El titular de Obras Públicas se refirió al trabajo interinstitucional, la adecuación de centros de atención hospitalaria, siendo interrumpido en múltiples ocasiones, al tiempo que les recordó a los diputados que la Asamblea jamás aprobó fondos para ese fin. Porque los diputados de esta Asamblea lamentablemente no han aprobado ni un centavo para construir el Hospital de Salvador. De hecho, podemos revisar todos los decretos legislativos y no hay ninguna asignación de fondos para construir el Hospital de Salvador, para mejorar la red hospitalaria, no hay ningún centavo para habilitar hospitales temporales. Entre las interrogantes, los permisos para la construcción del Hospital de El Salvador. El ministro les explicó los procesos legales que siguió. Además, les informó que la tercera fase estará lista en el primer trimestre de 2021 y será de carácter permanente. Mientras, el titular de Salud se refirió a las contrataciones, adecuaciones y cada una de las fases que se han implementado desde el inicio de la pandemia. El trabajo de prevención, tratamiento y transición de la emergencia sanitaria que enfrenta el país, reiterando el objetivo principal del gobierno y los esfuerzos realizados. Todas las intervenciones iban apoyadas a dos recomendaciones grandes. Uno, retrasar la llegada del virus y dos, limitar la transmisión de persona a persona para cumplir el objetivo constitucional que es salvaguardar la vida de la población. Transparencia, legalidad y disposición de rendir cuentas fue mostrada por los funcionarios que estuvieron en una larga jornada. Incluso, fueron advertidos sobre interpelación por el presidente de la comisión. Referimos nosotros esto a una interpelación, por eso es que lo llamamos acá. La sesión finalizó, pero con una nueva invitación al ministro Francisco Alaví para que acuda el próximo lunes a la Comisión de Salud para seguir hablando sobre la pandemia. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Eso fue lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa. Ministro, ¿fue una amenaza lo que hizo o dijo el presidente de esta comisión especial? Sí. El diputado de Arena, Emilio Correa. Prácticamente sí, y fue en reiteradas ocasiones ese tono y esa opinión bastante amenazante. Realmente nosotros no tenemos ninguna información que ocultarle ni a ellos ni a nadie. A la población se ha venido rutinariamente explicándole. Lo difícil es hacerles comprender la información que se está tratando de transmitir. Porque en reiteradas ocasiones volvemos a tocar el mismo, el mismo y el mismo tema. Y tratamos de explicarlo lo más sencillo posible para que de alguna manera quede claro. Lo que llama la atención es que varios de ellos técnicamente deberían de manejar el mismo lenguaje profesional y a veces se hace difícil. Sin embargo, nosotros estamos también... Y eso que varios son médicos aparentemente, ministro. Correcto, varios de ellos son médicos. En ese sentido, nosotros tratamos de poder entendernos, de poder explicar con facilidad las decisiones que se han tomado en el marco de una pandemia, que no es una enfermedad cualquiera, no es una enfermedad que se tenga antecedente para el manejo. Precisamente por eso repetimos constantemente, no existe un manual para manejar la pandemia. Es en base a la evidencia que va suscitándose por investigaciones internacionales. Y en base a esas recomendaciones también se toman acciones en el marco de la investigación nacional. Y que debemos de cambiar el concepto de que por ser un país pequeño, de que por ser un país que por años ha venido teniendo atraso en el sistema de salud, pues no puede ir saliendo de esas deficiencias y por supuesto no puede emitir opiniones. No solo una vez ha sido demostrada las acciones acertadas y oportunas por parte de El Salvador, sino que son ya varias las cuales han sido bastante reconocidas a nivel internacional y que por primera vez El Salvador no solo está cumpliendo una indicación, sino que también toma decisiones que posteriormente son validadas y practicadas incluso por varios de los países de la región. Y es que vemos también que en ese tipo de comisiones se repiten las mismas preguntas, los mismos cuestionamientos, se hacen los mismos análisis, se hacen los mismos señalamientos. El pueblo salvadoreño creo que no entiende el hecho de ir, ir, ir y volver a ir y escuchar lo mismo, ministro. Sí, es increíble cómo vamos en constantes ocasiones y las preguntas son las mismas preguntas, los mismos cuestionamientos, se les da la explicación lo más fácil posible y aún así siguen teniendo sus dudas. Lo que da la pauta de pensar que realmente la intención no es conocer sobre lo que está sucediendo, sino que tiene otro objetivo que probablemente no sea el objetivo de saber cuáles son los avances que se están teniendo en la evolución de la enfermedad, sino que otros objetivos que ellos sabrán. O no entienden, ministro. O no comprenden quizá lo que usted está explicando. Podría ser una situación. Yo creo que más se trata de un tema de voluntades, como siempre ha sido acá, un tema de voluntad para comprender, un tema de voluntad para actuar y en ese sentido nosotros vamos a hacer lo humanamente posible por cumplir nuestro objetivo, nuestra función y nuestra función es salvar vidas y salvar y proteger la mayor cantidad de salvadoreños posible. Y de remate lo están solicitando para el lunes, ¿no? Pues tenemos obligaciones constitucionales sumamente importantes salvando vidas, pues vamos a acudir cuando se nos haga posible y que cuando nuestros deberes constitucionales pues no estén obstaculizados por este tipo de acciones que es seguir reiteradamente tratando de dar una explicación en una situación en la cual es difícil la comprensión. Claro, y lo más grave de todo esto, lo que ocurrió hoy, ministro, es esa obstaculización que hubo de los colegas periodistas de la prensa y veíamos también que no dejaron ingresar a medios oficiales, la prensa que es del gobierno, no del medio estatal. Y veíamos la negativa, por ejemplo, por parte del presidente de esta comisión especial, del diputado del Partido de Arín, Emilio Corea, donde no dejaban ingresar a la prensa. Es decir, ¿cómo puedes hablar tú que querés rendir, escuchar, que rindan cuentas y todo cuando ni siquiera el acceso a la prensa lo permitieron? Sí, fue reiterada en ocasiones difícil el acceso para los amigos de la prensa estatal y por supuesto cuando lo que se busca es llevar esa información a la población salvadoreña. Da la impresión de que se tenía ya estructurada toda una situación en la cual de alguna manera quizás pretendían ponernos en una situación difícil, pero tienen una pequeña dificultad, diría yo, y es que el manejo que se ha hecho en esta pandemia es con evidencia científica, con soporte, en el cual todos los que estamos participando en la atención de la salud de la población salvadoreña estamos comprometidos y conocemos de lo que estamos realizando. Y precisamente por eso no hay alguna situación que nos pueda incomodar o alguna situación en la cual ellos pudieran tener otro objetivo que no sea la salud en este contexto. Ya son las 8 de la noche con 32 minutos, nos hemos pasado dos minutos, yo creo que la ministra por ahí nos está esperando, pero verdad, ministro, quiero darle las gracias, yo sé que se nos quedan varios temas importantes, uno de ellos es la inversión que se va a realizar con el presupuesto 2021, la inversión en el tema de salud, pero sin duda vamos a estar hablando de eso más adelante y vamos a estar a la expectativa de todos los proyectos que se vengan por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Salud. Gracias, de verdad por esta invitación, solo un comentario pequeño, por primera vez va a tener el Ministerio de Salud inversión, por primera vez vamos a hablar que no solo se está asignando un presupuesto para funcionamiento, pasamos de un 2.5% del PIB para salud a tener un 6.8%, no simplemente, y gracias por la invitación próximamente, no simplemente vamos a hablar de la inversión, sino que vamos a hablar de algo histórico, por primera vez se va a equiparar la inversión en el presupuesto con lo asignado para el funcionamiento, y esto por supuesto va a tener un beneficio para la población salvadoreña. Gracias a los amigos televidentes y sobre todo, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, y sobre todo, si no es necesario, no se exponga. Por la salud de su persona y de su familia, lo más importante es cuidarnos.